Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte del Departamento de Curaduría y en este momento estamos ante una de las obras del que fue llamado uno de los príncipes del retrato de la pintura en Múnich en la segunda mitad del siglo XIX, Franz von Lennbach. Él nació en 1836 y desarrolló su arte en la segunda mitad prácticamente del siglo XIX. Fue uno de los más afamados retratistas de corte realista que hubo hacia el último tercio del siglo XIX. Fue muy, muy cotizado. Retrató a las grandes personalidades alemanas del momento, entre ellos al primer ministro Otto von Bismarck. Fue el retratista oficial de Guillermo II y hizo todos estos retratos. En este caso estamos hablando del retrato de María Hoffman. María Hoffman estuvo casada con Max Hoffman, o sea, ese es su nombre de casada, que fue uno de los magnates de la industria del tabaco en Alemania, en particular en Bremen. Él, junto con su socio, bueno, traían, importaban el tabaco de Brasilia, de Brasil, de América, y lo llevaban hacia Alemania y ahí lo comercializaban. Fueron de los más importantes comerciantes de tabaco en Europa completamente en las últimas dos décadas del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX. Entonces, vamos a acercarnos para conocer un poquito más a fondo este rostro de María Hoffman. María Hoffman nació a mediados del siglo XIX. Aquí tendría aproximadamente unos 40 años de edad, por lo que podemos situar esta obra hacia 1890. De soltera se apellidaba Lang, y bueno, pues era esta persona de la alta burguesía de Bremen hacia finales del siglo XIX. Como yo les decía, estaba casada con Max Hoffman y su socio era Leysenitz. Entonces, ellos tenían la tabacalera en Bremen, Hoffman y Leysenitz. Bueno, les comentaba yo que Franz von Lenbach fue el retratista más cotizado en Múnich, en toda la zona de Baviera, hacia finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Él originalmente, su papá no quería que estudiara arte, sino arquitectura, y lo quiso incorporar al Politécnico de Augsburgo en la Escuela de Landsberg, pero él conoció a un pintor, que es Johann Baptist Hoffner, y, pues, a partir de conocer la obra de Hoffner, se empezó a interesar más y más en el arte y le insistió mucho a su papá. Finalmente, en 1853, fue admitido en la Academia de Bellas Artes de Múnich, bajo la tutela de Karl Theodor von Piloti, que, por cierto, también fue maestro de otro de los artistas que tenemos aquí en la colección, que fue August Lor. Bueno, con Piloti viajó a Italia en 1858, en donde asimiló las técnicas de Tiziano y Giorgione. También estuvo en Roma para copiar algunos bocetos del natural. En fin, Lembach hizo muchísimos viajes, después viajó a Flandes. Entre 1860 y 1862 fue el maestro, el principal maestro, el director de la Escuela de Arte de Weimar. En 1867, junto con el conde de Skach, visitó España, conoció el Museo del Prado, en donde también hizo muchísimas copias, sobre todo obras de Velázquez, y estuvo, después viajó a Egipto, viajó por los Países Bajos, o sea, hizo muchísimos viajes que le ayudaron a tener todo este nutrimento, tanto cultural como artístico, y este cúmulo de influencias. Aquí vamos a notar cómo el retrato es realista, pero a la vez encontramos cierta profundidad psicológica, y ya vemos cómo estos efectos de la modernidad en la forma en la que el velo de María Hoffman se funde con el fondo. Pero el trazo del rostro es impecable y esta profundidad de la mirada que nos sigue. Esta es una de las más recientes adquisiciones del Museo Sumaya y estamos muy contentos de tener a Franz Lennbach, uno de los pintores más importantes, los retratistas más importantes alemanes de la segunda mitad del siglo XIX, uno de los príncipes de la pintura en Múnich, y él tuvo una vida tan plena y un éxito económico brutal con sus retratos de las clases aristocráticas de Alemania, tanto que su casa en Múnich, ahora es un museo, el Edmondshaus, en donde se conservan muchas de las obras del jinete azul, del Blue Rider, ahí se pueden visitar. Y bueno, pues los invitamos a continuar con sus cápsulas, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, y aquí les estaremos platicando mucho más sobre arte y cultura en Museo Sumaya. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!